El cine para el profesional de la psicología. Bueno, a mí me toca hablar de en qué medida el cine puede ser útil o puede ser un referente o puede estar bien, sin más, para el profesional o la profesional de la psicología. Pero antes, me gustaría, seguro que mientras han estado hablando mis compañeros y mis compañeras que hablan muy bien y dicen cosas muy interesantes, pues a la gente se le van pasando cosas por la cabeza. Entonces, me gustaría brevemente que alguien dijera si se le ha ocurrido ahora o hace un tiempo, no hace falta que haya sido ahora mismo, algún uso del cine para la psicología. Para la psicología en general. Alguien puede decir, yo le pondría esta película a la... Yo creo que... Bueno, hombre, es un poco para indicar. Yo creo que el cine vale para esto, en sentido amplio. ¿Vale? O sea, es una pregunta genérica. A ver si se nos ocurre algo. A ver, ¿alguna manita? ¿Para trabajar con grupos? Para trabajar con grupos. Para trabajar con talleres grupales, por ejemplo, grupos terapéuticos, es muy útil y lo he utilizado para introducir algún tema, caldear, para la etapa de caldeamiento en el trabajo con grupos. Muy bien. ¿Más? Pero explica, explica. ¿Pedagógicos? Pedagógicos. Simplemente para dar materia. ¿Va a enseñar? Sí, eso es. Ajá, muy bien. Venga, manitas. Vale, yo recomiendo una de George Clooney, que protagonizaba, que salió hace como un año, no recuerdo el título, tampoco hago propaganda. Y ayuda, más o menos, refleja la perspectiva y la lucha de una persona cuando su pareja muere, cuando su pareja, que es joven, muere, y entonces se tiene que quedar con ese marrón de mi propia existencia, también se está acabando, y además tengo una familia a la que cuidar, una familia desestructurada, así que yo la recomiendo. Gracias. Los descendientes. Ah, ah. A ver, Alejandro. Para dismitificar, romper mitos, y que no tiene que ser un psicólogo, que no puedo hacer. Vale. Yo diría un día de bodal, pero no sé exactamente el título, es de Rachel Welch, y es de cine de autor, no es muy conocida, y ampliamente para todos los públicos se puede dirigir, vamos, psicólogos para todos, para el padre, para el hijo, si una familia es un follón, y al día de la boda ocurre la explosión, ¿sabes? Es tremenda. Muy bien, ¿algo más? Yo, es que no veo nada. Me estoy acordando de una película de Edward Norton, en el que hace de retrasado mental, y es, bueno, discapacitado, sí queda mejor. Bueno, los servicios sociales quieren quitarle a la hija, es que no me acuerdo del título, pero ahí, por ejemplo, se podría... Yo soy San. Yo soy San, es verdad. Es hombre, es hombre. Ah, bueno, vale. Se parece, se parece mucho. No doy ni una, por el caso. Bueno, que en esa película yo creo que se ve un poco que las personas con ciertas discapacidades sí que pueden hacer cosas, incluso cuidar de un niño. Yo creo que eso es muy positivo. Bueno, como en principio, para usar el cine en psicología no hace falta saberse los nombres de los actores. No es especialmente necesario, ¿no? Sí queda bien decirlo, pero no es necesario. Bueno, yo quiero comentaros algunas cosas que creo, que creemos que pueden ser interesantes a la hora de pensar en el desarrollo profesional, en el trabajo profesional y el cine, ¿no? Hay una primera, que es la más obvia, que la habéis mencionado por aquí en varios casos, que es, digamos, la autorización directa del cine. Yo cojo una película de cine, o un tramo, o una secuencia, o un diálogo, y lo utilizo directamente como herramienta, tal cual. En ese sentido, pues, tendríamos diferentes aspectos, por ejemplo, la divulgación, o sea, el cine sirve para poder divulgar cosas sobre la psicología, ¿no? En ese sentido, compañero Florentino Moreno tuvo durante mucho tiempo un programa de radio, que se llamaba El Factor Humano en pantalla, no, El Factor Humano, y que luego pasó a ser un libro que escribió con Luis Muño, que recomiendo fehacientemente, en el que intentaban hablar, intentaban divulgar la psicología, divulgar lo que los psicólogos y las psicólogas sabemos, a través de películas de cine, de referentes, de personajes, de secuencias, o de tramas, ¿no? La divulgación. A veces es un poco complicado contar cómo es un trastorno, o contar cómo es un proceso, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, si uno ve Mejor Imposible, pues es un poquito más fácil comentar o sacar cuáles son las claves de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Independientemente que el cine, como se ha comentado varias veces, para poder contarlo, tenga que ponerlo de determinada manera. Pero luego nosotros le damos la vuelta y de la película podemos contar qué cosas se ven y qué cosas han dicho los grandes psicólogos y las grandes investigadoras y que aparecen en esa película, eso sí, aparecen a veces hasta como una broma, ¿no? Además de la divulgación, por ahí alguien hablaba de educar, ¿no? De contar cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se puede enseñar mucho con el cine es Psicología de los Grupos. Existen muchas películas, yo lo utilizo, en las que el protagonismo de la película no recae sobre una persona, sino recae sobre un grupo. Hay películas que por sí solas son todo un temario de Psicología de los Grupos. Salvar al Soldado Ryan, El Experimento, El Club de los Poetas Muertos y recientemente La Ola, ¿no? La Ola que tuvo mucho impacto y era, ya os digo, un manual enterito de Psicología de los Grupos. Además de la divulgación y además de poder formar en materia psicológica, existe también la posibilidad de generar educación. Y ahora hablo de la parte más pedagógica, ¿no? Quizá bajándonos un poco de nivel, pero, por ejemplo, la educación en valores bebe mucho del cine. El cine puede contar cosas porque el cine es fantástico y como es fantástico, se puede permitir las licencias que le dé la gana. Luego tú cuando ves la película dices, ya, 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 eso no te lo crees ni tú, ¿vale? Pero, de paso, cuentas cosas, ¿no? Hay películas como Planes 51, que es una película infantil, en la que, no sé si la habéis visto, pero lo que hacen simplemente es dar la vuelta al asunto, ¿no? Y en vez de venir los extraterrestres allí, pues vamos nosotros allí. Y entonces al astronauta le tratan de determinada manera, ¿no? Otras películas como, por ejemplo, Gran Torino, pueden permitir visualizar en la conducta de las personas ciertos valores o ciertas actitudes que, contadas, son un poco más complicados. Es un poco más complicado y simplemente viéndolo es una cosa más sencilla. También en intervención social, hay gente que puede pensar que, como hemos estado hablando de la clínica y de mucho, pero en intervención social, para mejorar la entrada de los grupos a determinadas fases de su proceso, en un proceso de reinserción, en un proceso de recepción de instrucciones, el cine puede permitir suavizar la entrada allí. Por ejemplo, últimamente, muy famoso, no es un tema que seguro que os encante, pero están siendo muy famosos los vídeos que los entrenadores de fútbol están generando para sus equipos, ¿no? Que debe ser que meten muchos goles, ¿no? Ellos ven Gladiator y ven PlayHard, ¿no? Y, no sé, en vez de espada, pues tienen la bota de fútbol y entonces ganan. Pero, aunque eso pueda parecer ridículo, contado, tiene su efecto. Porque mucha gente, muchas veces hemos salido de películas de cine con la motivación alta. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero la tenemos muy alta. O sea, queremos hacer cosas, ¿no? Saler de la película... Yo, cuando era más joven, me pasaba con Indiana Jones, ¿no? Que salía de las películas con un látigo en la mano. No sé para qué, pero hay... Hay el cine, el lenguaje cinematográfico que mezcla una trama, que mezcla una música, que mezcla una música, que en muchos casos es incluso mucho más potente que la propia escena, hace que tu sistema motivacional esté subido. Y eso nos puede venir bien en determinadas situaciones de intervención. Incluso para la terapia. Hay veces que, a pesar de que el grado de conexión entre la persona que hace de terapeuta y la persona que es paciente es bueno, hay veces que es más difícil contar cosas. Por ejemplo, en terapia sexual se puede utilizar cine erótico y en terapia de pareja, ¿no? Que es miraros esta película porque os puede dar pistas, porque os puede dar soluciones, porque os puede dar formatos, que es un poco más complicado contar y que una película que además la ves en tu casa te puede ayudar. Bueno, eso era la primera parte, que era como la utilización directa del cine. ¿Para qué más está el cine? ¿Qué nos aporta el cine a los profesionales de la psicología? Bueno, pues, otro área importante es que el cine genera demandas. Mis compañeros y mis compañeras hablaban de que en el cine salen, por ejemplo, trastornos mentales, problemas, conflictos, que, por cierto, a excepción de los libros, es el único sitio donde salen. O sea, tú no puedes presenciar los resultados, las consecuencias de un trastorno mental, a no ser que te pille cerca, más que en el cine. Porque el libro, al tener que generar tú la imagen, es menos potente, pero montar un trastorno monta en el cine, lo visualiza muy bien. Entonces, el cine genera nuevas demandas, por ejemplo, en pacientes clásicos. una película como una mente maravillosa, tuvo una forma de contar las alucinaciones bastante potente a la hora de verlo. Eso quiere decir que la gente ve una mente maravillosa y dice, ¡uy! que se me ha quitado todo el problema ya. No, no tiene nada que ver. Sin embargo, la gente que lo ve puede preguntarse a sí misma si cuando habla con la batidora porque se le ha cortado la mayonesa, está cerca o no está cerca. Ciertas cosas que tienen que ver con los trastornos pueden permitirnos a las personas elaborar preguntas sobre si eso está bien o no está bien, sobre si eso es lo correcto o no, sobre si eso nos da felicidad o malestar. Y con eso, ir a la demanda psicológica. También pasa, como comentabas tú, con sucesos estresantes, ¿no? La pérdida de tu pareja. Hay una película maravillosa que se llama La habitación del hijo que es de un italiano que habla de la pérdida de un hijo y de lo que eso supone, ¿no? Todos los procesos de duelo pueden generar, al estar contados en la película tiene dos vertientes. Tú ves lo que le pasa a otras personas y lo puedes reconocer y a su vez, y a su vez pueden llegar a producir información sobre posibles salidas o sobre posibles conductas, ¿no? Incluso, en una tercera parte, decía, pacientes más o menos clásicos, los sucesos estresantes, incluso en el desarrollo personal. La gente va al psicólogo o va a la psicóloga no porque tenga un problema concreto o un trastorno o un conflicto, sino porque quiere ser mejor, porque quiere que le vaya mejor la vida, ¿no? Entonces, cuando uno ve en el cine determinadas conductas, mujeres fuertes, hombres que se reponen ante situaciones determinadas, también quiere ser como ellos. Yo tengo una anécdota de un amigo mío que una mujer fue a la consulta y le dijo que quería ser como la de Kill Bill, pero sin matar. O sea, era como, sin espada y sin sangre, pero quería ser como ella, ¿no? O sea, echa para adelante, que había decidido hacer las cosas, que tenía su listita, su caso de muertos, pero, y que no cejó en el empeño, lo pongo como significativo, pero sí es cierto que muchas veces hemos salido de las películas diciendo yo quiero ser ese, quiero ser ese o quiero ser esa o quiero hacer las cosas así y eso también genera posibles demandas. Bueno, ¿qué más cosas? He dicho, la utilización directa, la generación de demandas en la sociedad, el cine también es, en un tercer caso, genera influencia ideológica e influencia normativa, para bien o para mal.